Hola muy bien a todos, soy Neyper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse Y hoy tenemos noticias muy importantes porque se viene un nerfeo de cartas y un pequeño bufo para Forestal ¿Y por qué empiezo directamente con este señor? Pues porque este es el objetivo principal del nerfeo Habíamos visto de que esta carta se había potenciado una maldita burrada con todo lo que había salido de la nueva expansión de las cartas de carga mágica Y bueno, se ha hecho famoso un meme en Twitter, que vais a tener en la descripción por si lo queréis ver ahí en Twitter y darle like al creador porque eso no merece De cuál era la experiencia de jugar contra este señor, así que sin más de la acción os lo voy a mostrar ¡Eso es lo que estábamos sufriendo siempre! ¿Qué es lo que han logrado hacer para intentar minimizarlo? Porque es una carta plateada que tenía asalto y ganaba estadísticas con cada cosa que jugábamos Teniendo en cuenta que puedes jugar muchísimas cosas de coste cero y había muchas de ellas que incluso eran cartas que pueden bajar a coste cero Hacer daño a la mesa y darle bufos a él, pues era un OTK muy fácil de llegar a adquirir Llegaba al turno 5 y ya tenías el OTK Además era un OTK bastante difícil de poder parar por eso mismo, porque podías limpiar la mesa Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con él? Bueno, pues le van a cambiar esta palabrita que habéis aquí, que es la de asalto Esta palabra va a desaparecer y se va a convertir en embestida ¿Eso qué implica? Si lo pueden jugar el turno anterior y el turno que quieren matar pueden pegar con él Pero no va a ser inmediato, o sea, no va a ser lo juego y les cargo todas las cartas encima No, no, si quieres matar con él, seguirá teniendo el aumento de estadísticas y todo lo que tú quieras, sí Pero tendrá que sobrevivir un turno en la mesa Y eso ya no es tan fácil Así que esto es un nerfeo hiper necesario para este señor Pero nos van a quedar contentos solo con el nerfeo de este Porque el mazo aún podría ser salvado como uno de los mejores Y pues se va a comer también un pequeño nerfeo otra de las cartas, que sería esta de aquí Esta de aquí podemos ver de que robas una carta y hasta el comienzo de tu siguiente turno El enemigo líder o combatente obtiene la habilidad de el daño que inflija se reduce a cero Vale, pues esto va a cambiar para que solo afecte a combatientes Y eso es básicamente lo más importante Porque estás quitando la opción de que no puedas matarle tú desde la cabeza Y eso pues había mazos en los cuales tú podías aprovechar ese tipo de mecánicas Básicamente para poder hacer frente a muchas cosas Entonces, son dos nerfeos necesarios para esta clase Porque estaba muy arriba, con recursos muy limitados Porque ya veis, legendarias tiene aquí al pollo, tiene aquí a Melina Y tiene a la nova, esta legendaria El resto eran cartas muy baratas, de coste de viales Y además es que era demasiado fácil de ser jugado Entonces, va a tener ese pequeño nerfeo porque El tener un OTK es molesto Sobre todo cuando es tan imparable Porque ya vemos, la añadidura del granizo, de la granizada, es una maldita burrada Porque cuesta cero, normalmente cuando la juegas E inflige dos de daño a un combatente y al líder Esto tiene que muy fácilmente pudieras llegar al OTK Piensa que esto está haciendo daño a la cabeza mientras está subiendo las estadísticas a él Y también tenemos a esta señorita Que esta no va a ser cambiada Pero ha ayudado muchísimo Porque es un bicho con asalto que tiene cuatro ataques Entonces teníamos esto, teníamos esto y teníamos esto Y todo eso se beneficia a la lluvia de espadas Vemos que los costes son muy altos Pero como sabemos, en esta clase Lo de coste muy alto no es tan tan importante Recordemos que tenemos aquí al Chakrams Chakrams, cuando entra, mete carga mágica Cuando evoluciona, mete carga mágica Y hace seis de daño en 3-3 y después lo que él pega Que son otros tres Así que es un limpiador de mesa brutal Para abrirte el hueco ese que no puedas abrir tú Por las espadas que también hacen tres de daño O el granizo mismo o lo que sea Y también tenemos aquí a Melina para exiliar O sea, es un mazo demasiado fácil de jugar alrededor de ello Y por eso van a recibir este nerfeo Y van a nerfear eso, estas dos cartas La voluntad todopoderosa Que no va a ser tan poderosa Y elador de la extinción Que tendrá que subir un turno en la mesa Para poder hacer cositas Y también os he dicho De que no solamente es el tema de Buffo de nerfeos También va a haber un pequeño buffo Y ese buffo pues es una carta legendaria De Forestal Que era combatiente Aquí está legendario Forestal Rotación Y donde estás Aquí está señor Ezia Lo conocemos como una carta Que sí, a veces aparecía en algunos mazos Muy así, limitado Para mazos de control Porque él tiene una mecánica De controlar la mesa Quiero dar estadísticas Pero sobre todo es por esta carta Esta carta es la que va a recibir el buffo Y es un buffo que la va a facilitar muchísimo más De ser jugada Aquí la vemos de que Tú cuando la juegas Es una carta que Le pone menos 6 al ataque a un bicho Y si la juegas por aumento 10 Entonces en el comienzo de tu siguiente turno Harías 20 daño a la cabeza del rival Eso va a ser modificado Para que no sea aumento 10 Sea aumento 9 Por lo tanto Vas a acelerar muchísimo Esta mecánica Al fin y al cabo Un turno En este tipo de turnos Es importantísimo Aparte Porque puedes hacer otra cosa Mientras tanto Coste 1 Siempre puedes hacer alguna cosita más Y bueno El tema de que También van a cambiar La habilidad normal La que no te aumento Aquí vemos de que La habilidad normal Es de que A un combatiente Que tú escoges Pierde 6 al ataque Pues eso va a cambiar Al combatiente Con mayor ataque Que esté en la mesa Que se escoge Alatoriamente Entre todas las opciones Que haya Esto es importantísimo Porque por ejemplo Contra Cosmos Que Cosmos Es una carta De Forestal Está por aquí Aquí está Esta señorita Es invisible Entonces tú no le puedes Hacer de tarjeta a ella No le puedes Hacer el objetivo A ella Tiene emboscada Y ella es Normalmente La bicho Que más potencia De ataque tiene Sobre la mesa Entonces Perdería 6 al ataque Ella Y eso está Bastante curioso Entonces No creo que vaya Estrictamente a por ella Este bufo Va a ir también Por otras cartas Que tengan invisibilidad Y cosas por el estilo O que no sean Que no puedan ser Objetivo De hechizos Y esto va a habilitar Muchas mecánicas Vale que si Te enfrentas A un combatiente A alguien que tiene Combatientes por ejemplo Imperial O cosas así Pues Normalmente vas a tener Una nube de bichos Delante tuya Y no podrás escoger Tú a uno concreto Pero siempre vas a Tarjetear al bicho Que tenga más poder de ataque Y al fin y al cabo Estás quitando ataque No estás quitando habilidades Si te va a hacer daño Por su impacto Te va a seguir haciendo daño Por su impacto Mientras el bicho Este vivo Va a poder hacer El ataque Lo único que Vas a mitigar La mayor cantidad De daños Y eso pues Puede ser muy Muy importante En algunas circunstancias Pero yo sobre todo Indicaría el tema De que Aumento 10 Y aumento 9 Es un cambio abismal De mentalidad Un cambio totalmente Abismal de mentalidad Y sobre todo Por el tema De que estamos hablando De que Es 20 de daño El siguiente turno Que puede indicar Eso también Pues que tú puedes jugar En turno 9 Esta Y en turno 10 Entrar Esta personita A ver Neutral Aquí la tenemos Que hace esta Cuando entra Con materialización Te pone una carta En la mano De coste 0 Que Hace 5 de daño Al líder Así que tendríamos Utdk Con estas cosas Y no tendríamos Que hacer En el turno 10 Jugar la carta Y después En el turno 11 Hacer lo otro Porque estaríamos Dándole posibilidades A que el rival Hiciera las mecánicas Que pudiera curarse Incluso Porque esta carta Si no la jugas En tu turno Cabe la posibilidad De que tu rival Invoque a su Giminaliza Por materialización Si tú eres el primero Que la ha invocado Y te contrarreste Porque esta carta También cura Hace daño Si pero Cura Así que si no eres tú El que la utiliza Para ganar la partida Puedes perder la partida Por culpa de estas cosas Entonces Es un buffo Bastante Bastante tocho Diría yo Por las habilidades Mecánicas Que te habilita Y por todo eso Aparte de que Puedes acceder A nuevas cosas Y mentalidades Que no tenías Hasta ahora Vale que Ahora bien Forestal Tiene algunas Mecánicas Bastante estúpidas Pero Yo creo que Mayormente Mayormente Diría de que Es un buffo A esta carta En concreto Bastante Bastante tocho Y puede que Seguía a notar Aun así Ya os digo Lo más importante De este parche Es el que Se va a aplicar A Runico Runico Ahora mismo Va a dejar de ser Ese mazo Hiper Todopoderoso Que tenía siempre La amenaza Constante De que Te podía hacer TK Y ya veis De que Yo entre los mazos Que tengo aquí Pues Lo he probado Y Es un mazo Que ya os digo Bastante estúpido Te puede salir muy bien Te puede salir muy mal Pero El ratio de Veces que te podía salir muy bien Era bastante elevado Así que Yo lo veo bastante Bueno El tema De nerfeo este Y me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Vosotros lo hubierais nerfeado De esta manera A este señor El tema De quitarle asalto Recordemos que esto Ya pasó con otras cartas Teníamos ahí A la Humildad absoluta Creo que era No sé Era la absoluta esta Que tenía asalto Y bajaba su coste hasta cero Con el número de De daños Que tuvo En tu turno Pues Se le cambió por investida Pero cuando lo funcionaba Adquiría asalto Y este Pues por ejemplo No tiene esa habilidad Va a tener En vestida siempre Y eso Pues me parece Que es un golpe Bastante Bastante duro Para la mecánica De la carta Y seguramente Pues le de un golpe De humildad Bastante tocho Y el mazo Podrá seguir ganando Por supuesto Que podrá seguir ganando Si lo juegas a él Es una amenaza Que está en la mesa Y tiene que morir A lo mejor El tema De que las estadísticas Suyas sean Solo dos de culo Pues Sería algo Que habría que modificar Por el tema De la supervivencia O su coste Pero Es una carta Que si está en la mesa Y la puedes proteger De alguna forma El siguiente turno Va a poder ganarte La partida El solito Así que No veo No veo mal El nerfeo En general Y pues habrá que buscar Otras mecánicas A lo mejor Sería volver a meter Algunas cartas Del mazo De carga mágica Que no estaban Hasta ahora Tenemos aquí Déjame ver Rotación Rúnico Combatiente legendaria Tenemos aquí Carga mágica Algunas cartas interesantes Sobre todo Tenemos aquí A Kwon Kwon sigue estando En rotación Recordémoslo Y sigue siendo Una carta Bastante buena En carga mágica Aún así Yo creo que Todo esto Lo que va a favorecer Es de que Hay experimentaciones Alrededor de Zephi Y Zephi No es una mala Carta No es una mala Mecánica Tampoco Lo único que Tardaba suficiente Como para priorizar Otros mazos Y con este Cambio de Mentalidad De que No vamos a Tener el Runico Tan estúpido Que estaba Hasta ahora De carga mágica Que va a ser Un poco más Comedido Pues a lo mejor Vemos un poquito Más de veces A esta señorita Ya os digo Yo me he enfrentado Varias veces Contra este mazo Y es un mazo Interesantemente Poderoso Así que Es algo A tener en cuenta Y ya está Os dejo por aquí Con el vídeo Espero que os haya gustado Y espero en la caja de comentarios Vuestras opiniones Recordad que también Está El vídeo este Que estará En la descripción Del vídeo Mío Para que podáis darle Un poquito de cariño Al creador Porque ya os digo Es súper divertido Y plasma perfectamente La experiencia De querer jugar Contra esa estúpida carta Así que Ya me contaréis Hasta luego Hasta otra